¿Qué es la pampa brasileña? No funcionaba, era imposible que hubiese esa producción primaria sin que hubiese fertilización, en particular en lo que se refiere al nitrógeno. Entonces ella demostró que existen bacterias fijadoras de nitrógeno que viven con las plantas y que les aportan la mayor cantidad del nitrógeno necesario para su desarrollo. Descubrió un montón de bacterias nuevas, ahí he visto algunas y acuñó, como les digo, el término endofito. Como les decía, este es un concepto ligado a la tecnología. La primera de ellas es la secuenciación de ADN de manera rutinaria y a gran escala. Es lo que llamamos secuenciación de nueva generación. Y esto hay una explosión tecnológica que está cambiando toda la biología y sobre todo la biotecnología, entendida como aplicaciones prácticas del conocimiento biológico. El primer genoma humano se secuenció a un coste de unos 3.000 millones de dólares. Intervinieron miles de personas durante años y hoy día se puede secuenciar un genoma humano en unas pocas horas por un coste bastante inferior a 1.000 dólares. Entonces, esta es una tecnología que sigue avanzando y que no le vemos límite. La última máquina que se ha puesto en el mercado capaz de secuenciar es capaz de secuenciar 7 terabases. Eso equivale a 20.000 exomas humanos. Un genoma humano son 3.000 millones de bases, pues 70 terabases será algo así como 20.000 genomas humanos. Y eso lo puede hacer en unas pocas horas. De manera que no está muy lejos el momento en que, al menos en el primer mundo, a todos los humanos cuando nazcamos se nos secuencia el genoma para poder inferir cosas respecto a nuestra salud. Y quien dice los humanos, pues dice también todas las especies vegetales de aplicación agrícola que están siendo todas ellas secuenciadas. Y no solo especies, sino variedades, etc. Bien, otro gran aporte tecnológico es la metagenómica, que básicamente es un concepto que va ligado a la secuenciación de ADN. Nosotros sabemos que existen en el medio ambiente muchos organismos que no somos capaces de cultivar, especialmente microorganismos. Y que se estima que solo un 1% de los microorganismos son cultivables. Pero nosotros podemos ir a ese medio ambiente, por ejemplo, un suelo o una planta, extraer el ADN, secuenciar todo eso e intentar utilizar esa información de secuencia de ADN para saber qué microorganismos había. Y a este tipo de estudio se le llama metagenómica y nos ha permitido calibrar la amplitud, la diversidad y la importancia que tiene el microbioma de las plantas. El ejemplo que les pongo es el de la caña de azúcar en Brasil, en el cual yo he trabajado. Básicamente, la caña de azúcar en Brasil tiene unos rendimientos increíbles. Es la planta cultivada con un mayor rendimiento de biomasa. Esto es gracias a que es una planta C4 y a que crece a 3 metros de altura en un año. Y los microorganismos son fundamentales para que adquieran nutrientes, para fijar nitrógeno, para que resistan a estreses abióticos y bióticos y también para que aumenten su producción. Entonces, nosotros hemos estudiado el metagenoma del microbioma de la caña de azúcar, utilizando estos métodos de secuenciación de nueva generación. Y hemos utilizado también métodos tradicionales de cultivo y hemos intentado correlacionarlos. Entonces, no les quiero aburrir con detalles técnicos, pero básicamente encontramos que en una caña de azúcar típica en Brasil conviven con una planta unas 21.000 clases distintas de bacterias y unas 10.000 clases distintas de hongos encima de la planta, en su interior, en los diferentes tejidos. Y que los diferentes tejidos tienen un microbioma específico distinto entre diferentes tejidos. La mayoría de estas bacterias nunca habían sido descritas y mucho menos como promotoras del crecimiento vegetal. Como parte del estudio, hicimos un aislamiento generalizado de microorganismos a partir de las plantas y aislamos unos 5.000 o 6.000 con robots y cosas de esas. Y entonces, nos hicimos la pregunta de hasta qué punto estas bacterias y hongos eran representativos del microbioma que existía en la caña. Y vimos que en la parte de la derecha tienen, en el histograma, las barras azules es la representación respecto al total que son las barras grises. Y podemos ver que a pesar de que hemos aislado únicamente unas 5.000, es bastante representativo del microbioma. Estas bacterias, hemos tomado algunas de ellas, las más abundantes, las hemos mezclado y hemos hecho un inoculante con 17 bacterias distintas. Y hemos visto si la adición a una planta parecida a la caña de azúcar, como es el maíz, tenía algún efecto en el crecimiento. Este tipo de experimentos son muy difíciles de hacer con caña de azúcar porque, como sabrán, la caña de azúcar en casi todo el mundo se reproduce asexualmente y su reproducción sexual está muy limitada a una banda tropical, mientras que, por ejemplo, en Brasil, que es el mayor productor de caña de azúcar del mundo, la mayor producción se da en los estados del sur donde la caña no puede reproducirse sexualmente. Bueno, pues aquí en la parte de arriba ven un histograma con la representatividad de esas 17 bacterias que hemos utilizado en el inoculante. En la parte de la derecha ven el incremento en la biomasa en peso fresco y peso seco producido por la adición de este inóculo en invernadero para maíz. Y abajo, a la derecha, abajo tienen unas fotos de las plantas jóvenes. A la derecha tienen el sistema radicular no inoculado, es un sistema radicular pequeño y en la derecha inoculado es muy tupido y como resultado de ello la planta tratada exactamente igual tiene un mayor porte. Seguramente todavía no estamos seguros de por qué ocurre eso, seguramente hay un mayor aprovechamiento del agua y de los nutrientes cuando la semilla de maíz está germinando. Esto que hemos observado con este inóculo complejo se puede observar también con muchas otras bacterias aisladas del interior de la caña de azúcar. Y aquí les pongo algunos ejemplos. En el cuadro de arriba a la izquierda está la planta no inoculada y luego diferentes ejemplos de bacterias que hemos utilizado. En todos los casos hay un efecto positivo significativo. Es muy curioso, en los paneles inferiores tenemos dos inoculantes comerciales que en estos momentos se están vendiendo para incrementar el crecimiento vegetal. Y en los dos casos el efecto es mucho peor que el efecto que tienen estas bacterias que han sido aisladas del interior de la caña. Esto es simplemente un ejemplo, les da una idea del potencial que hay. Y el potencial es tal que prácticamente todas las grandes empresas biotecnológicas que existen en el mundo están abocando una gran cantidad de esfuerzos de I más D para estudiar los microbiomas de las plantas. Entonces todos los grandes nombres están ahí a través de sus divisiones de investigación y desarrollo, a través de la adquisición o la participación en startups de microbiomas de plantas y a través de alianzas estratégicas como la Bioag Alliance entre lo que antes era Monsanto, que ahora es Bayer y NovoScience. Entonces hay realmente un gran esfuerzo porque el potencial está ahí. Los resultados, hay empresas, todas las grandes empresas están vendiendo inoculantes específicos para... Claro, el caso de las leguminosas es otra cosa, pero están vendiendo inoculantes para todo tipo de cultivos. La mayor parte de ellos son esporas de bacterias gran positivas que se conocen desde hace mucho tiempo, pero inoculantes derivados específicamente del microbioma empiezan a estar en el mercado y van a seguir llegando con gran fuerza. ¡Gracias!